Señoras y señores Una mujer hermosa para darle el corazón Ha de tener harta plata para yo poder gozar Y en dos ratos de placer así poderle ordenar Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene Un fundo recontra grande, hartas vacas y hartos bueyes Un fundo recontra grande, hartas vacas y hartos bueyes Y cuando esté malo el cuerpo a de traerme la lapa Y cuando esté malo el cuerpo a de traerme la lapa Un potillo de chupilca y el desayuno a la cama Y una vez que me levante con el cuerpo arregladito Ha de decirme enseguida, tome más plata mijito Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene Póngale chicha a los vasos, a eso mi suegra tiene Un fundo recontra grande, hartas vacas y hartos bueyes Un fundo recontra grande, hartas vacas y hartos bueyes